Buenas tardes amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda. Bueno, pues aquí estamos en pleno monte, atropando el ganado. Está nevando, bueno, mirad cómo hace, mirad cómo está ya nuestra montaña, completamente nevada. El día que hace no puede ser más desagradable, más desapacible. Y bueno, vamos a ver si movemos las vacas para abajo, que ya las tengo medio atropas. Mirad, aquí bajan, hace malísimo. Vamos a ver si las movemos ya para que vayan bajando. Y aquí estoy con ellas, en esta... Madre mía, está nevando y hace malísimo. Pero malísimo. Vamos a ver si las damos para abajo para que vayan bajando para casa, porque el día está horrible. ¡Va acá adelante! ¡Wow! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Pasa! Mirad. ¡Vamos para abajo con ellas! ¡Uf! ¡Qué malísimo! Bueno, nos lleva el aire. Mirad qué... Qué día y qué mojadura y qué nevadita está cayendo. Aquí tenemos las otras. ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Va acá adelante! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Va acá! ¡Venga! ¡Pasa adelante! ¡Oh! ¡Pasa! ¡Qué recia! Ahora vendrás. ¡Venga! ¡Vamos con ellas para abajo! ¡Mirad! ¡Mirad qué neva! ¡Está cayendo allá arriba! ¡Esto es temporal! Y lo demás... Y lo demás... Y lo demás es un cuento. Vamos para abajo con ellas. Vamos a moverlas para la nave. Por lo menos... Que estén a resguardo. Que aquí llega el invierno. ¡Uf! ¡Qué malo hace! ¡Por Dios! ¡Va acá adelante! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Las mis pobres! ¡Vamos para casa! ¡Wow! ¡Baja! ¡Wow! ¡Pasa adelante! Bueno, mirad cómo está todo. Completamente abandonado. Vamos a ver si... Si las damos. Mirad qué día... Mirad qué día hace, ¿eh? No os penséis que es broma. ¡Ahí baja esta recia! ¡Wow! ¡Pasa! Mirad cómo corre el agua. Cómo... Está lloviendo. Y mirad... Mirad cómo tenemos el macizo de Peñalusa. Completamente ya... Nevado. Bueno... Hace un día... Malo donde les haya. Pero bueno... Aunque llueva, nieve... Y haga lo que haga... Nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar. ¡Pasa adelante! ¡Wow! ¡Vaca delante, ye! ¡Pasa! ¡Wow! Bueno... Bueno, pues nada, amigos. Vamos... Vamos poco a poco... Arreando... Las vacas. Vamos a ver si las vamos echando para abajo, para casa. Porque la verdad es que hace muy, 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 muy malísimo. ¡Oh! Mirad cómo se ve la cortina... Mirad cómo se ve la cortina de agua y de nieve. Que está cayendo ahora mismo, aquí, en el Parque Natural Collador de la Sol. Mirad qué viento hace. El viento, la nieve, el aire... Es increíble el día que tenemos hoy aquí. Un día desagradable, desapacible, donde les haya. Bueno, pues nada, amigos, vamos a seguir. Vamos a seguir, que todavía queda un rato. Hoy mojadura seguida, además con una contractura que tengo. Impresionante. Aquí baja otra. Venga, vamos. ¡Wow! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa adelante! ¡Eh! ¡Pasa adelante con las otras! Bueno. Vamos juntándolas. Y aquí estoy sola, que el veterinario no está. Que está trabajando. Bueno, amigos. Os tengo que... Os tengo que dejar... ¡Ay! Os voy a dejar porque... No puedo hacer todo a la vez. Aguantar el móvil, aguantar el paraguas y arrear las vacas. Así que, que tengáis una feliz, una feliz tarde.